Bienvenido seas. Estoy muy contento de que estés aquí y le doy la bienvenida a todos los latinoamericanos e hispanohablantes. Bienvenidos a Qatar y estoy muy feliz con este encuentro. ¿Qué es el Majlis? Para nosotros aquí en Qatar, el Majlis es un encuentro social donde nos reunimos con los amigos. Hay uno para las mujeres y otro para los hombres. Este es un encuentro que puede ser diario o semanal, donde hablamos, nos enriquecemos, aprendemos y se tratan temas diversos. Es algo muy tradicional y por eso es que en cada casa qatarí encontrarás sus Majlis donde se reúne la gente de la zona, la tribu y los amigos. Donde, como dije, se tratan temas entre todos y se aprende de los demás. Además, a los niños también se les trae para que aprendan las costumbres y el buen comportamiento y las tradiciones qatarí ancestrales.